Ya no sorprende a nadie, ONGs apoyan con todo el fervor a Janine Áñez luego de abandonar a las víctimas de las violaciones contra los derechos humanos perpetradas por su gobierno. Grupos como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos protestan en contra del encarcelamiento de Áñez y niegan. Dos años después, las basacres de Sencata y Isaacaba, donde perdieron la vida casi 40 personas a manos de fuerzas del Estado que seguían órdenes de Áñez. Esto demuestra que en Bolivia, como en otros países latinoamericanos, la vida de los ciudadanos no vale lo mismo. Para los que tienen el poder, solo algunos tienen derechos humanos, mientras que al resto, ¿cómo si no se explica que las víctimas no sean resarcidas y si los perpetradores? A continuación te contamos todo sobre cómo las ONGs han abandonado el pueblo y se han entregado al poder sin problema alguno. ONGs dan la espalda a verdaderas víctimas en Bolivia. El golpe de Estado del 2019, perpetrado en Bolivia por la ahora presa Yanine Áñez, aún no es un tema resuelto. El caos que causaron Áñez y los neoliberales siguen estando impune y las ONGs, organizaciones que supuestamente están para ayudar en este caso, mantienen su silencio. Recordemos que en el 2019 ninguna de las ONGs, ni internacionales ni bolivianas, se pronunció ante las masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno de facto de Áñez. Pasados los años, parece que no han cambiado. Ahora las ONGs más importantes del país altiplánico no solo siguen sin apoyar los reclamos de las víctimas que buscan reparaciones, sino que ahora han apoyado abiertamente a Yanine Áñez desde que está en prisión. Así es, defienden a los perpetradores y no a las víctimas. El caso que más llama la atención es el de Amparo Carvajal, una española que fundó en los años 70 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para luchar contra las dictaduras que asolaban a Bolivia. Carvajal lideró una movilización que llegó a la puerta de la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz, para apoyar a Áñez, que reside ahí. Cuando fue entrevistada, al respecto, ella dijo que los cargos contra la expresidenta eran injustos y que las famosas masacres en los pueblos de Sencata y Sencaba no fueron masacres. Carvajal culpó al fiscal general boliviano, que investigó y presentó los cargos contra Áñez. ¿Qué ha hecho ese fiscal? Se quejó Carvajal. Ha hecho masacrarnos a todos. No solo hay masacre en Zacaba y Sencata, los masacra a la cabeza, añadió, comparando cruelmente la sentencia contra Áñez con los más de 30 muertos y 200 heridos de las masacres. Y no se quedó allí. Carvajal criticó el informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes que definió estas masacres como violaciones a los derechos humanos y culpabilizó a Áñez. Este informe, que además fue respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también describía a la criticada agrupación Resistencia Juvenil Cochala, que participó de estas masacres como una agrupación parapolicial que debía ser desarticulada. Pero Carvajal, días después de su visita a la cárcel, aseguró que esta agrupación era una resistencia necesaria. Para el sociólogo Lorgio Orellana, las recientes performances de Amparo Carvajal plantean un debate sobre cuáles son los derechos humanos que cuentan en la sociedad boliviana. Orellana, además, se pregunta si un país en el que las vidas tienen valores distintos puede ser democrático. En Bolivia existen humanos y, luego, subcategorías de humanos. Gente que, a los ojos de los círculos hegemónicos, de opinión, tiene una condición degradada, sentenció Orellana. Es por este motivo que la vida de las 38 personas asesinadas por las fuerzas policiales no cuentan para parte de la población. De hecho, hasta que se publicó el informe del GIEI, aunque se sostenía que los campesinos se dispararon entre ellos, expresó Orellana, llegando a la conclusión de que la vida de uno de esos asesinados en Sencata o Sacaba vale menos para las ONGs y para los neoliberales bolivianos que la de Áñez. Esto queda muy claro en el caso del grupo Willaluchus. Este grupo se ha pronunciado varias veces a favor de los derechos humanos de los campesinos bolivianos. Hace poco salió a la luz un video en el que se ve a dos miembros del grupo hablar acerca de quemar la casa de Amparo Carvajal porque ella no ha defendido a los suyos. Apenas surgió este video, inmediatamente saltaron todas las ONG a defender a Carvajal y a denunciar a este grupo. La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, o UNITAS, emitió un comunicado exigiendo al gobierno una acción contra este grupo y la protección de Carvajal. El viceministro del régimen interior y de policía Nelson Cox, con una amplia experiencia en el tema de derechos humanos, criticó también a las ONGs. Todos se han ocultado. Nadie opinaba en contra de Yanine Áñez, recordó Cox, señalando además que no había un solo defensor de derechos humanos ni en las cárceles ni en las calles como están ahora. El viceministro criticó particularmente a Amparo Carvajal, quien en ningún momento dijo nada sobre las vulneraciones de derechos, las masacres ni los que perdieron la vida. Pero no se centró solo en ella. Cox denunció que ni UNITAS ni CEGIS, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, ni colectivos que defienden los derechos de la mujer, se pronunció sobre lo que ocurría. Toditos creo que han sido de derecha porque nadie ha dicho nada de Áñez. Todos calladitos, sentenció. Para Cox, esta actitud negacionista de las ONGs tiene que ver con quién las financia. Cuando estos poderes les piden que se tapen la boca, ellos lo deben hacer, dado que no se deben realmente a la defensa de los derechos humanos, como lo han probado Amparo Carvajal. Otra razón es la huella del pasado oligárquico que sigue presente en Bolivia. Estas organizaciones pertenecen a grupos de poder que siguen jerarquizando los seres humanos según sus estatus, su raza y su posición social. Es a esta gente a la que defienden Carvajal y compañía. A la gente supuestamente decente, de clase media y clase alta, que constituyen la hegemonía que domina al país y la vida de los indígenas. Y parte importante de esta hegemonía son los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de lo sucedido en Sencata, fueron los medios los que justificaron las acciones de la policía, dado que las movilizaciones civiles estaban interrumpiendo el trabajo en la planta de combustibles. Es decir, porque no estaban generando dinero como querían, los medios tildaron a los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, de subversivos y criminales. Uno de ellos, don Jesús Cayocusi, recuerda estos tiempos aún con angustia y dolor. La prensa nacional en estos tempitos nos han tildado de sediciosos vándalos. Decían que estábamos robando, dijo Cayocusi. Cayocusi incluso recordó cómo varios medios especularon que los manifestantes querían explotar la planta. Esto ha sido negado por el informe del GIEI. ¿Por qué nos han mentido así la prensa nacional? Por eso siempre repudiamos a la prensa boliviana, aseguró Cayocusi, al borde de las lágrimas. No todas las vidas valen lo mismo en nuestros países latinoamericanos. Quienes tienen más poder tienen más derechos humanos y el resto tiene que seguir luchando día a día para ser escuchados y legitimados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.